Bueno, vamos a otros temas. El director de la Facultad de Filosofía de León, Ismael Carballo, se encuentra con nosotros, el maestro Ismael Carballo, porque bueno, pues se inicia un nuevo ciclo en la Facultad de Filosofía de León que sigue todavía siendo una institución pues bastante nueva en León. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, Arnoldo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantado de estar aquí en tu espacio. Ya concluyeron que un primer ciclo de trabajo de un año o de un semestre. Sí, pasó ya un primer ciclo anual, dos semestres y estamos ahora en... Bueno, esta es la tercera vez que amablemente nos invitas a tu espacio, lo cual agradezco muchísimo. Y estamos avanzando en fases de una estrategia de posicionamiento de la facultad, de la filosofía en el contexto local para captación de alumnos. Entonces, ahora estamos... Tuvimos, ya te digo, este primer año y ahora estamos con inscripciones abiertas. Ese es, digamos, el mensaje, las inscripciones inabiertas. Y estamos, en este año que llevamos trabajando, nos encontramos con, desde luego, un contexto de dificultades muy características en virtud de las cuales tenemos que posicionar... De eso te iba a preguntar. Claro, claro. O sea, tus experiencias en este año en León ofreciendo un curso de filosofía, pues de alto nivel además. Claro. Sí, bueno, ahí va. El asunto es... Me imagino que te preguntan mucho, de repente. Claro, filosofía, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? Y tenemos como tres frentes de batalla, digámoslo así. Primero los alumnos, los estudiantes, que nos acercamos a las preparatorias y les ofrecemos la licenciatura en filosofía. Después los padres, que son los que, ¿verdad?, tomen la decisión fundamental. Y el otro aspecto es el mundo empresarial, político, gubernamental, de modo tal que podamos tener un cuadro general en donde se conciba la filosofía como una disciplina fundamental, práctica y que puede tener una utilidad, digámoslo así, para la vida general y para la salida laboral de cualquiera que estudie. Entonces, digámoslo así, para ponerlo de alguna manera, nosotros estamos definiendo un perfil de la filosofía que está enderezado contra tres perfiles habituales. El burocrático gremialístico, ¿verdad?, el burocrático gremial, el del sabio y el del humanista. Contra eso estamos, digámoslo así. Bueno, pero primero que nada, yo creo que pasa esto, que acabo de leer una publicación del gobierno del estado, de su área de desarrollo económico, que dice, las 10 carreras más demandadas en Guanajuato. Y por supuesto, empiezas con ingeniería automotriz y sigues con 10 o 3 o 4 o 6 ingenierías. Ingenierías, claro. Y no hay una sola disciplina humanística. Ya no digas filosofía, no hay derecho, por ejemplo, no hay sociología. Entonces, estamos orientando todo el modelo a un esquema donde regresar de una universidad es ser un obrero ultra supercapacitado, pero no una gente reflexiva. Ante eso, ¿qué hacer? Bueno, el asunto es este. La filosofía, tal como la concebimos en la Facultad de Filosofía de León, es una disciplina que sirve para clasificar la realidad del presente. Y entonces, por eso digo que no se trata necesariamente de alguien humanista, en el sentido de una persona preocupada por cuestiones éticas estrictamente, no digo que no, nos incumba. O las grandes preguntas de la existencia. O las grandes preguntas, preguntas sobre el ser o sobre la nada, o problemas psicológicos existenciales que a lo mejor la gente piensa que la filosofía sirve para resolver tus problemas psicológicos o personales. Pues no. Y tampoco es una cuestión de sabios. No se trata de que nosotros seamos hombres que están dedicados a una sabiduría considerada como un estado divino, ¿verdad? Y el eterno, ¿verdad? Y estamos cultivando, ¿verdad? Como si se tratara de, digamoslo así, dicho con todos los respetos, como un sacerdote, ¿verdad? Que tiene él un cierto conocimiento acumulado históricamente y que después lo transmite. Tampoco es eso. Tampoco la erudición. O sea, no es la cuestión erudita, ¿verdad? Del filósofo que anda levitando, ¿verdad? En el mundo y se tropieza con la... Porque no sabe... O de lo que le hable sabe algo. Exactamente. Bueno, el sabe es el que sabe de sabores, ¿verdad? Y el otro perfil es el gremialista burocrático, que también es un problema. Es decir, la filosofía ha terminado en ciertos estratos universitarios académicos replegadas sobre sí misma. El filósofo es solamente el que se especializa en Leibniz, en Kant o en Hegel o en Aristóteles. Forma parte de la sociedad Leibniz Internacional. Va a congresos, habla para profesores, ¿verdad? Y no está involucrado con los problemas prácticos, políticos, digamos así. Entonces, contra esos tres perfiles nosotros estamos diciendo no. La filosofía, tal como la concebimos, es una disciplina sistemática de segundo grado que faculta al estudiante para intervenir de una manera, digamos así, diligente, asertiva, estratégica, en cualquier ámbito. Empresarial, político y social y gubernamental. Y entonces, claro, esto hay que posicionarlo en la sociedad, ¿verdad? Para que la gente comience a entender las posibilidades que abre la filosofía en el sentido dicho. Y cuando vas a una preparatoria y platicas con los chavos, ¿qué preguntas recibes? Bueno, lo que... Después de que les platicas esto. La verdad, la impresión que puedo darte es que hay una reacción muy positiva en los alumnos, pero que después o después hay que ver cómo se traduce en inscripciones y en matrículas. Hay una impresión muy positiva, los alumnos se entusiasman porque yo detecto una crisis o una ausencia de referentes en los jóvenes para que ellos puedan asimismo proyectarse en actividades determinadas. Hay una... Lo sabes bien, lo vivimos, hay un desprestigio de la política y de los políticos generalizado. Pero entonces hay que leer a Maquiavelo para encontrar el origen de esta forma de ser político. Pero además el problema es que hay un desprestigio de los políticos, un desprecio de los políticos, pero al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, Donald Trump ataca a México, entonces el joven dice, oye, aquí qué pasa, cómo nos defendemos nosotros y quién va a defendernos, quién es el que tiene que hacerlo. Y entonces nosotros cuando hablamos con los jóvenes les planteamos, bueno, la filosofía es una disciplina precisamente dedicada al entendimiento de momentos críticos o de coyunturas críticas, como puede serlo todo el ataque de Donald Trump al país, ¿verdad? Ahí en esa coyuntura es cuando aparece la necesidad de tener concepciones generales, sistemáticas, que te permiten entender procesos políticos, procesos económicos, culturales y sociales e ideológicos y saber encarar una situación como esa. Y entonces ahí es donde aparece el perfil de la filosofía como una disciplina necesaria para las cuestiones más prácticas, imaginables. Entonces no es una disciplina que prepara al estudiante a dedicarse a meditaciones metafísicas o sobre cuestiones de sabiduría divina, sino para concretas intervenir en las empresas, en el gobierno, en la sociedad en general. La sociedad ha tendido al saber especializado y creo que eso es un enemigo también de la filosofía. O la especializa también, porque ahora tenemos expertos en temas muy específicos. Filosofía, lenguaje, estrictamente. Ah, tú dices en la propia filosofía. No, bueno, la filosofía se ha visto afectada por esta ultraespecialización en el mundo. Es que es a lo que me refiero, el perfil burocrático gremialístico. Entonces ya las facultades de filosofía tienen departamento de ética, departamento de lógica, departamento de filosofía política, etc. Y entonces el que está en la academia, en el área de filosofía, se vuelve especialista en bioética. Lo que tú decías de Leibniz. O en Leibniz, etc. Y claro, entonces los debates ideológicos están llevados adelante por gente que no está vinculada con la filosofía. Y no entendía nada del mundo concreto tal y como es, ¿no? Eso es, ese es el asunto. Oye, y la gente que ya cursó el primer año, ¿cómo se sienten? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es su grado de satisfacción con lo que están haciendo? La clave es la convicción que tienen estos alumnos que son conocedores de la obra de Gustavo Bueno, que se acercaron a la Facultad de Filosofía de León explícitamente porque supieron que el proyecto es el resultado de la alianza del Instituto Oviedo y la Fundación Gustavo Bueno. Son seguidores del sistema. Un filósofo español, es decir, del siglo XX. Claro, que murió el año pasado, Gustavo Bueno. Creador del materialismo filosófico, que es uno de los sistemas filosóficos más potentes que existen en el presente. Precisamente diseñado desde el presente. Nosotros conseguimos en la filosofía cómo saber del presente y para el presente. No se agote en su historia, desde luego. Hay que conocer. Hay que conocer la historia, hay que conocer la tradición, pero la filosofía no es historia de la filosofía. No sirve que tú digas, voy a dar un diplomado en filosofía clásica y educación o filosofía medieval y el arte en la filosofía medieval, por ejemplo. Bueno, muy bien, tiene un interés historiográfico muy determinado, sin duda ninguna, pero eso no necesariamente te garantiza que tú puedas entender los problemas educativos o del arte o de la ideología solamente circunscribiéndote al periodo medieval o al clásico. Tienes que tener capacidad de intervenir en el presente y para eso se regira un sistema. Esa es la clave fundamental. Entonces, nuestros primeros alumnos, que son realmente unos héroes, están con nosotros porque conocen el sistema del materialismo filosófico y saben la envergadura que tiene la Facultad de Filosofía de López por esa apoyatura estratégica. ¿Van a crecer este año? Sí, claro, tenemos ahorita ya siete alumnos matriculados y más o menos seis más que están a punto de tomar la decisión. Entonces, podríamos llegar a una próxima de 12, 13 alumnos en esta segunda promoción, lo cual es un logro porque ya hemos podido, ahora sí, con más calma, desplegar la estrategia de promoción, de posicionamiento. Tú amablemente nos recibiste desde los primeros días que llegamos aquí. Me parecía muy interesante que alguien le apostara en León a una institución educativa como el Oviedo a promover una carrera de filosofía que creo que se hace mucha falta para equilibrar muchas cosas. Y nos has acompañado en realidad en el proceso muy amablemente. Bueno, y quienes se interesen, quienes nos escuchen y quieran saber más antes de tomar una decisión, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo los contactan? ¿Pueden ir a la escuela? ¿Pueden leerlo en línea? Sí. La página de la facultad es www.ffleon.com.mx y tenemos la misma dirección en Facebook. Ahí es donde estamos teniendo todos los contactos. El proceso, las inscripciones siguen abiertas. Nosotros empezamos clases el 14 de agosto. Tenemos todo julio para que sigan acercándose a la facultad. Lo que procedería es tomar contacto con nosotros a través de la página o de Facebook. Lo importante es la entrevista que tenemos con el candidato. Una vez hecha esa entrevista, se agenda un examen de clasificación. Y después queda abierta las fechas, digamoslo así, el periodo para el pago de la inscripción. No es una sola oferta educativa. Ofrecen algunos currículums diferentes, ¿no? ¿Es solo la licenciatura en filosofía? ¿Solo la licenciatura en filosofía? Ah, pero son los diplomados. Y los diplomados, de lo que también hablamos la otra vez. Esta primera promoción de diplomados tuvimos tres. México en la Historia Librasal, una introducción crítica que impartí yo. Filosofía, fe y religión en el mundo actual. Y filosofía para líderes. En esta segunda promoción de diplomados tendremos otros tres. Filosofía y educación. Un diplomado en filosofía. Un filosofía del presente, le vamos a llamar. Y otro diplomado por razones evidentes en estrategia y análisis político de cara al año electoral. Bien, en tiempos electorales. Bien, en tiempos electorales. Esto sí más práctico, seguramente. Claro. Bueno, pero el de filosofía del presente también. Porque mucha gente se ha acercado a la facultad. Oye, ética en la política sería importante. Claro, ética, prudencia. Pero ética y moral, claro. Porque el asunto ahí es la distinción entre ética, moral y derecho. Ahí hay una contradicción o un enfrentamiento entre la ética, la moral y el derecho. Porque la ética privilegia al individuo frente al grupo. La moral privilegia al grupo frente al individuo. Y quien arbitra sea el derecho y por tanto la política. Siempre hay una contradicción entre ética y moral. Esto implica la teoría moral del materialismo filosófico, que precisamente es una de las materias de nuestro programa. ¿Vienen profesores en ocasiones del Instituto Gustavo Bueno también a enriquecer? De hecho, acabamos de fichar a un nuevo profesor, Julen Robledo, que es un doctor recientemente titulado y que está dedicándose a hacer una crítica a Slavo Zizek, que es el filósofo esloveno, me parece, que es un rockstar de la filosofía. Bueno, pues, si nos permites, nomás llegue, lo traemos aquí, porque su libro, acaba de publicar un libro que se llama Contra Zizek, ni más ni menos. Una crítica a Slavo Zizek, que está teniendo una pregnancia muy importante en virtud de la necesidad de metafísicas ideológicas en el mundo occidental. Y él está cumpliendo esa función. Pero carece de un sistema potente y Julen, que es un joven brillante, muy joven, valga la redundancia, está desarrollando una crítica a toda la ideología de Slavo Zizek. ¿Hizo su doctorado en España? Hizo su doctorado en España y llega en un par de semanas. Lo traen ahora y va a estar en los cursos del próximo semestre. Claro que sí, se incorpora como profesor. Los costos de la inscripción de las mensualidades, es importante mencionarlos para que... Sí, son en realidad bastante razonables. Hay una inscripción anual de 2.000 pesos y mensualidades de 3.500 pesos. Somos conscientes de que la filosofía... El mercado, digámoslo así, para ponerlo en estos términos de la filosofía, pues está la Universidad de Guanajuato y el CEFTA, ¿verdad? El Centro Tomás de Aquino. Sí, así es. Y entonces... Centro de Estudios Filosóficos. Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Y entonces, en ese contexto es que estamos definiendo estas cuotas. Y también en virtud de la visión que se tiene en el Instituto Viedo y en la facultad de ser la mejor institución académica, pero nunca la más cara. Muy bien. Ismael, bueno, pues se empiezan cursos entonces ahora y aproximadamente en el mes de agosto. Agosto comenzamos clases. Inscripciones abiertas. Y te esperamos aquí con este joven filósofo. ¿Yunen? ¿Yunen me dijiste? Julen Robledo. Julen Robledo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Ismael Carballo, director de la Facultad de Filosofía de León, que es una entidad que ha surgido entre el Instituto Viedo, una alianza entre el Instituto Viedo y el Instituto Gustavo Bueno. La Fundación Gustavo Bueno. La Fundación Gustavo Bueno, que está en Oviedo en España también. La coincidencia es total, ¿eh? Muy bien. Por si faltará. Nos vemos pronto. Gracias, Arludo. Muchas gracias. Regreso de un momento.